¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Para! ¿Estás grabando, no? Dicen, dicen Algunos efectos adversos son mareos, vista nublada Presento esta extraña viñata de violencia animada Me rodeo de criaturas extraordinarias que hacen ruido Así, solo así, mi balada agarra sentido La vida me sonríe y se ve casi bella Como ensayos nucleares en playas caribeñas Se escuchan explosiones y me siento como en casa Es otro día propicio pa' otro sacrificio masa Querían hardcore, tomado taza El mundo completo da acco empezando por casa Y sigo más de 500 canales, aún te sientes sola Recuerda, somos todos iguales ante los ojos de Coca-Cola Sobre el árbol del ahorcao con otros críos perdidos Pasan los mundiales, no hemos visto ni un partío Ladies and gentlemen, estimados oyentes Bienvenidos a otro lunes común y corriente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!